Tu vida va a ser siempre un desastre y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande sos una víctima un pobre desgraciado Bueno, buenas tardes, comenzamos la rueda de prensa de la película Rojo que compite en sección oficial de esta edición del Festival de San Sebastián y tenemos con nosotros, empezando por los extremos a Bárbara Sarasoladei que es productora de la película también a Federico Ebusic espero haberlo pronunciado bien también productor a los actores Alfredo Castro Andrea Frigerio y Darío Grandinetti y al director Benjamín Naishat luego aparte también tenemos aquí sentados en la primera fila a los coproductores Rachel Daisy Ellis Inmark Trost Marlene Slott y a los productores asociados Dan Betzler y Yamal Seinal Seid espero haber pronunciado bien los nombres todos muy bonitos y si os parece comenzamos con la rueda de prensa no sé si alguien tiene alguna pregunta sí, por allí Zorio Nak, felicidades por la película ha sido muy bonita me gustaría saber si el argumento de la película tiene que ver con la época en la que sucede es decir, en los años 75 de la Argentina el título rojo que me desarrolléis eso un poquito así tiene algo que ver ahí Sí, o sea creo que es un poco indisociable el argumento de la época no creo que sea una película que pudiera transcurrir en cualquier época se está tratando de hablar de un contexto que es el contexto en el cual germinó germinaron las condiciones de posibilidad para que luego viniera una década de plomo de terrorismo de Estado de genocidio la película está ubicada poco antes de eso algunos espectadores tendrán en contexto el bagaje como para hacer esa lectura y otros seguirán por el lado del policial que es un poco la propuesta que la película ofrece pero claramente es una película sobre la... o intenta hacer una película sobre la complicidad civil en la Argentina durante esa época no sé si Darío quiere agregar algo No, sí coincido en que precisamente la película habla de eso y lo que a nosotros nos parece a mí personalmente muy para valorar es que la mirada que tiene Benjamín sobre ese momento o de qué manera elige hablar de ese momento tan oscuro en nuestro país nunca se había puesto en el cine argentino el acento en la complicidad civil cada vez que se muestra algo relacionado a la dictadura argentina en el cine es con presencia de tanques de uniformes y armas y muertes y desapariciones que existieron lamentablemente pero como en su momento el huevo de la serpiente esto también me parece que es merecedor de de atención sobre todo viniendo de de alguien tan joven como Benjamín que no vivió esa época y y que tenga tan claro cómo fueron las cosas y y que nos pueda conmover de esta manera para mí me parece que el mérito es doble pasamos si queréis a si hola buenas tardes en primer lugar enhorabuena por la película y por estar aquí gracias quería preguntarle al director primero por qué decidí hacer esta película sobre una época que no viviste puesto que naciste después de la dictadura aunque entiendo que es un tema omnipresente en Argentina y segundo una precisión sobre el sobre el guión porque se dice del abuelo de Diego del hippie que era un diplomático alemán quería saber si ese diplomático tiene un pasado nazi y si con eso has querido hacer una especie como de línea continua entre el nazismo y luego la dictadura la última dictadura gracias bueno voy con la primera parte de de tu de tu pregunta creo que bueno claro evidentemente yo nací en los años 80 no viví los 70 directamente dicho eso tengo una una historia familiar mi familia se tuvo que exiliar durante los 70 su casa fue quemada en la provincia de Córdoba por un comando paramilitar por pertenecer a una militancia de izquierda clasista apoyando al sindicalismo clasista en la provincia de Córdoba pero más allá de eso no creo que uno necesite haber vivido un determinado momento para ocuparse si así fuese nos perderíamos de un montón de obras muy valiosas y me parece que la relevancia o la pertinencia de hacer una película quizás como esta en este momento tiene también que ver con hablar un poco de los peligros que transitan en ciertos lugares de América Latina en general y Argentina en particular yendo a la segunda parte de tu pregunta es muy ocurrente de tu parte la verdad confieso que no lo había pensado no hace falta que haya eslabones entre directos porque las analogías igual son bastante nítidas me parece entre un mal y otro por decir tenemos alguna pregunta si podéis pasar el micrófono a la chica a la primera fila hola alguien ha dicho algo al respecto antes pero creo que no se ha llegado a formular la pregunta ¿por qué se llama rojo la película? ¿por qué se llama rojo? creo que está bueno que cada uno haga una relación yo no tengo una respuesta así nítida absoluta sobre eso creo que hay un lado simbólico de la elección que es bastante evidente en los años 70 en la Argentina se explica en el contexto de la guerra fría de toda esta concepción de una amenaza socialista y qué sé yo que sobrevuela un poco a ciertos personajes de la película como el siniestro que hace acá mi amigo Alfredo Castro y después hay como unos momentos medio literales epifánicos de sangre y de eclipse y de alguna forma fue una palabra que apareció en el desarrollo del proyecto que sirvió como una especie de centro de punto de encuentro de ideas para desarrollar la escritura y después no siempre uno sabe de todo ¿viste? ¿por qué? ¿de dónde viene? no sé si Alfredo querés decir tu interpretación de por qué no, no tengo una tan clara como tú pero me parece precioso que surja la pregunta y decir solamente que me apasiona mucho que gente joven como Benjamín estén tocando este tema donde ha navegado la impunidad durante 40, 30, 40 años la impunidad absoluta en nuestros países donde todavía hay militares que viven la vida cotidiana y no ni perdón ni olvido digamos es el slogan que uno debería decir y esta película lo hace muy, muy bien estoy muy feliz además de participar en una película de un hombre joven con esta creatividad sensibilidad de mirar el futuro ¿no? eso Sí, en relación con eso a mí una cosa que me interesaba una pregunta para los tres actores de la mesa es cómo os enfrentabais a este papel en el sentido de que son papeles con muchos claroscuros ¿no? es decir estamos con ellos seguimos su viaje pero al mismo tiempo son personas que realizan una serie de acciones cuestionables ¿no? también por todo esto que hablabais de un poco contar la dictadura desde los márgenes entonces como actores ¿cómo os enfrentáis a estos papeles? ¿empatizáis con ellos? En mi caso particular cuando en el 75 yo tenía 14 años así que viví un poco este clima de época y es lo que más me impacta de de la forma de narrarlo de Benjamín que al no vivir y él ya lo explicó bien obviamente no es condición sine qua non vivir una época para poder describirla pero sin embargo yo que la viví no podría haberlo hecho tan bien porque realmente vivíamos una sensación de doble doble moral donde había un condicionamiento de no preguntar o no querer saber porque podría llegar a ser peligroso de no ser amigos de gente que no sabíamos muy bien que origen tenía social porque podría eso generar estar en una agenda de teléfonos y a lo mejor que eso signifique terminar con nuestra vida de eso me acuerdo perfectamente y con respecto a hoy lo que siento es que cada vez que una sociedad pide paz detrás de ese pedido de paz que parece tan inocente tan ingenuo y tan bienaventurado puede haber un pedido de sangre un pedido de que se termine con lo que a la sociedad no le guste y que se termine rápido y de cualquier manera y ese pedido puede ser muy peligroso y hablamos casi en el pasado pero también puede pasar hoy y mañana en mi caso quiero decir que si la película no transcurriera en la época en que transcurre y no tuviéramos claro eso hubiese sido más complicado para mí el guión era muy claro en el sentido de que queríamos hablar y de qué manera queríamos hablar de eso yo he vivido y tengo muy presente esa época y me resultó muy fácil reconocer en la lectura del guión ese clima y y todo eso que se vivía de una manera tan extraña todos sabíamos que estaba pasando algo feo aún sin tener todavía certeza de la magnitud de lo que se estaba armando y de lo que después ocurrió y yéndome un poco de la de la pregunta aspiro a que esta película nos haga reflexionar sobre la necesidad de estar atentos siempre siempre porque no se van nunca están siempre ahí y tenemos que estar atentos para verlos venir para verlos llegar desde lejos para que no nos sorprendan más porque siguen estando ahí y siguen trabajando de otras maneras pero para el mismo objetivo quedarse con todo quería agregar una pequeña cosa decir solamente que Chile también yo soy chileno vivimos dictaduras al mismo tiempo que Argentina y a tu pregunta cómo uno enfrentaba esos roles a mí lo que más me fascinó fue la contradicción de ese hombre entre su religiosidad su profunda fe real y sincera y los horrores ser cómplice de los horrores de una dictadura tan espantosa como aquella eso para mí la película tiene un valor ético notable y que un joven director lo toque me parece maravilloso porque como insisto se ve un poco de futuro pero esas contradicciones éticas me parece a mí interesantísimas de la película de los cómplices pasivos de la dictadura que nunca han ido a prisión nunca han estado en un juicio y esta película los devela con gran inteligencia y sensibilidad Hola quería preguntaros un poquitín cómo ha afrontado la sociedad argentina su pasado la revisión que se suele hacer del papel que jugaron las organizaciones revolucionarias montoneros etcétera porque hoy en día si sigues a través un poco de la red ves que todavía siguen de bronca los hijos de los hijos o los nietos de los nietos me gustaría saber cómo ha afrontado la sociedad argentina ese pasado cómo contempla la militancia de unos y otros en primer lugar la película no sé si usted la vio acontece un poco antes de la dictadura luego sobre lo que usted pregunta es bastante clara la jurisprudencia que hubo en la Argentina digamos y la diferencia clara entre lo que es el terrorismo de Estado y cualquier otra cosa para ver una cuestión de lesa humanidad como es el terrorismo de Estado que es por el que hubo juicio tiene que haber un dominio territorial donde se suceden cosas en ese sentido en Argentina se ha juzgado el terrorismo de Estado y han ido a prisión durante el gobierno kirchnerista digamos esto hay que decirlo gran cantidad de represores digamos y eso es lo que la justicia puede actuar y lo que la sociedad en su conjunto mayormente acompañó diría yo no sé si vos querés si hasta tal punto mayormente acompañó que no hace mucho hubo un intento de beneficiarlos con el dos por uno que es decir que por cada año que habían cumplido de condena se les computaran dos y de ese modo muchos podrían estar hoy libres esto fue algo que se intentó desde el gobierno actual y la sociedad salió a la calle y no lo permitió en ese sentido la sociedad está no sé si dividida pero todavía hay una cantidad de gente a la que no le gusta que esos pobres viejitos estén en la cárcel porque así lo dicen que son unos pobres viejitos y otros pensamos que tiene que hacerse justicia y tienen que tienen que ir presos porque se les hizo un juicio justo contrariamente a lo que hicieron porque no se han arrepentido nunca ninguno de ellos al contrario reivindican lo que hicieron y entonces es muy difícil esa seuda reconciliación que algunos sectores de la sociedad piden a mí también me interesaría saber si si Bárbara y Federico pudiesen participar un poco como les llega este proyecto como nace y también al ser un proyecto tan contundente desde un punto de vista político pero también desde la puesta en escena como lo veis vosotros dos como llegáis a él empieza con Benjamín acercándose a nosotros con un tratamiento de una película sobre la complicidad de la sociedad en todo bueno ya fue amplia la respuesta y la descripción de lo que quería contar Benjamín era un tratamiento un conjunto de varias escenas y lo que era claro era que Benjamín quería mostrar que no era un hecho aislado de una persona sino que era una comunidad eso a nosotros nos interesaba mucho y había un punto en el que decíamos que era como el lado B de un long play o algo por el estilo que era contar lo que queríamos contar sin meter los cascos sin meter los tanques sino contarlo desde el punto de vista de lo que uno podría decir la gente común o la gente que no estaba implicada en la política que justamente por no querer estarlo creo que estaba más implicada que nadie se nos acercó y fue un trabajo muy muy largo que hicimos acompañándolo a Benjamín por lo menos mi postura siempre es la de tratar de acompañarlo el que tiene el que tiene la visión que contar para mí era Benjamín nosotros nos acomodamos era para nosotros para Pucará Cine si se quiere un proyecto más grande de los que habíamos hecho y como ambicioso en ese sentido hacer una película de época era algo nuevo y también era corriendo un poco de la temática muy entretenido divertido y un reto hay todo un mundo estético que acompaña a la película que fue hecha como una película de los años 70 y era muy divertido entrar en el decorado eso lo descubrimos ya estando haciendo la película entrar en el decorado y encontrarse con ese mundo de estos personajes era vivir algo que no habíamos vivido y eso nos entusiasmaba mucho fue un trabajo muy arduo porque es muy complicado hacer una película como esta de época con extras con autos un valor de producción que era necesario para poder contar justamente no la historia de un hombre sino de una comunidad en ese sentido es que llevó unos cuantos años acercarnos al momento de rodaje y toda esta gente que está en primera fila se sumaron al proyecto aportaron lo suyo el trabajo la financiación para poder encararlo pero todo empieza con un tratamiento de Benjamín una postura ante cómo contar de una forma novedosa este tema y eso es lo primero que nos engancha por lo menos a mí no sé qué tiene que decir ahora bueno sí también nada más que agradecer yo para para el director cómo encontraste a Alfredo Castro y para Alfredo si bueno te has dado cuenta yo me he dado cuenta que en todos tus papeles desde allá Tony Manero siempre personificas como lo que vimos soy una persona con la fuerza que tiene tu rostro no te sientes identificado con esos papeles pero por qué crees que se te ha llevado a continuar en esos papeles que son de los más grandes del cine latinoamericano reciente además de todo tu trabajo con Larraín y Lorenzo etcétera lo encontré como mucha gente supongo en Tony Manero esa película maravillosa donde la verdad lo que hace es difícil de describir y luego cuando empezamos a armar esta película quizás yo no lo tenía en mi universo cercano porque bueno parece digo este está trabajando en otras industrias no sé si lo vamos a poder traer fue una colaboración de María Laura Ver la directora de casting que está por ahí con la que trabajamos hace años que trajo el nombre a la mesa y enseguida bueno hicimos el intento y lo logramos y fue una cosa impresionante porque estos dos antagonistas por decirlo de alguna manera si bien son monstruos no voy a decir próceres porque ayer se ofendió pensó que lo estaba tratando de viejo los monstruos de la actuación tienen una forma muy difícil de trabajar humildemente a mí me parece que Darío tiene un acercamiento muy cerebral con mucha conciencia de la cámara que es muy impresionante de ver mientras que Alfredo tiene una capacidad física de encarnar de repente otra criatura al punto de que uno no lo reconoce no sé parece otra cosa de repente parece alpachino también pero fue una gran experiencia bueno sí fue maravilloso y me han tocado papeles muy difíciles pero es lo que me interesa digamos el conflicto y pensar cómo una sociedad puede crear esos monstruos que salieron de un día para otro matando a personas torturando desapareciendo eso me emocionó mucho encarnar este rol me fui a la última escena la escena del desierto de la Pampa y esa escena me dio a mí la clave un poco de la contradicción más profunda ética de un hombre como decía anteriormente entre la religión las creencias ideológicas políticas y el ser humano todo lo monstruo que puede ser y me gustan esos personajes cuantos maravillosos y el placer y la alegría y el honor de haber trabajado con Andrea y con Darío que indudablemente me aterré pero me dio mucho terror pero fueron muy amables amorosos y además de maravillosos actores y eso hace un mundo fantástico donde trabajar y creo que las coproducciones que están sucediendo en Latinoamérica o Iberoamérica es importante que las tomemos en cuenta y sigamos trabajando en ellas porque es maravilloso y trabajar en otros lugares también tenemos tiempo para una última pregunta hola otra vez para el director supongo que para llegar hasta aquí habrás visto muchísimo cine ¿hay algún director que te haya inspirado en especial o del que hayas aprendido en particular viendo sus películas simplemente obviamente muchos para este proyecto en particular trabajamos mucho mirando cine de los 70 ciertos thrillers quizás mayormente norteamericanos de los años 70 de Sidney Loomis diría para este proyecto mucho Sidney Loomis que miré Coppola también de esa época pero bueno de proyecto a proyecto uno va revisitando distintos cineastas vale pues si os parece lo dejamos aquí muchas gracias al equipo y felicidades por la peli que es estupenda un aplauso gracias 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 Gracias.